Se me acabó la pila y no lo pude subir, pero se los subo en unos minutitos. Mientras, métanse al live de Débora, que está haciendo coctelería. Estamos haciendo un live con Débora, haciendo coctelería. Por favor, métanse. Tengo una queja. ¿Quién me dejó esto aquí? ¿Quién fue? Yo ahí no lo puse. ¿Quién fue? ¿Misha? ¿Fuiste tú? No, pero ese no es el... Mira. El coche, ¿cómo le haces eso? Sí, pero el este no es este, mira. Este es otro, ¿no? Ah, es momento de relajarme. Es que no sabes cuánto duele el amor. No sabes cuánto duele en el corazón. No sabes cuánto duele el amor. 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 Gracias.